Bienvenidos al episodio 125 de Bulletproof Mindset Podcast, mi nombre es Paola Carballeda, los que están en YouTube ya saben que tenemos otra invitada, los que están escuchándonos en nuestras otras plataformas que son iTunes y Spotify pues van a tener que esperar un unos minutitos antes de que comencemos a hablar con la súper invitada del día de hoy porque todos mis invitados son súper especiales, pero esta más porque es uno de mis pollitos. Siempre empiezo el podcast hablando como un poco de las cosas que hice la semana que pasó o cosas que me pasaron, anécdotas y tengo que decir que el domingo pasado arranqué de nuevo a dar clases de NTC que son las clases que Nike ofrece de forma gratuita para que sus atletas mejoren y aprendan nuevas habilidades, se hagan más fuertes, etc. Y yo tengo que decir que entre esa gente que va a los NTC y a las clases en general y la gente que va a las carreras de los domingos, tengo que decir, voy a caer muy mal, eh, que como un 70% de esa gente solo quiere ir a comerse un banano, a que le tomen una foto y a llevarse todas las cositas que tienen los patrocinadores. ¿Por qué no se queda en su casa durmiendo para eso? Yo de verdad no entiendo, la gente quiere solo la taquilla, el que se siente identificado con eso no me importa, te estoy juzgando por ser tan vago y solo querer ir a ganar premios y fotitos lindas y no aprovechar la oportunidad que te dan las marcas para mejorar como atleta o para retarte en tu vida deportiva, así que evalúen sus objetivos y sus metas, señores. Número dos, tengo que felicitar al señor Rubén Blades que se ha hecho muy viral en redes sociales, no sé si mi invitada sabe, porque él te está diciendo que él no sabe qué verga es el pádel, que él no sabe qué es esa vaina, que se relajen con el pádel. O sea que el señor Rubén Blades, te caiga bien o mal, él es team WTF con el pádel. No es que yo quiera hacer nada de hating con el pádel, es más, debería invitar a alguien que juegue pádel que me explique para ver si yo entiendo cuál es la pasión de la gente que tiene... ¿Estás escuchando a Cruz, verdad? O sea, él ha estado en silencio, dormido, hasta que tú llegaste y ahora está haciendo ruidito abajo en la mesa. Y nada, básicamente esas dos cosas, señores, las dejo de su lado, que le bajen dos al pádel y que evalúen su meta deportiva y no vayan solamente para que Trois le tome una foto porque yo, en esa foto que salgo con usted, sé que usted no hizo ni verga en la clase y lo juzgo desde la comodidad de mi hogar y mi posición. Y nada, para arrancar este podcast creo que tenemos que, así como a todo el mundo le gusta el pádel, a la gente también le gusta guardar en su Instagram muchas recetas, recetas que nadie hace. Uno ve una receta, te sale en el fit, tú dices, oh, tienes zucchini, me encanta el zucchini. Tienes queso feta, oh, qué maravilla, la voy a guardar para hacer, cosa que nunca pasa. Y al final siempre acabamos como pidiendo delivery o comiendo las tres mismas recetas que ya no sabemos o comiendo pollo pálido y arroz integral aburrido y nunca estamos como innovando. Entonces hoy yo quería hablar de un tema que fuera muy práctico para que pasemos, así como la gente que solo se toma fotos, nosotros debemos de ser la gente que solo guarda las recetas en el Instagram, sino que lo ejecutemos y lo traigamos a la vida real y que sea una herramienta útil para todas las personas que escuchan Bulletproof Mindset Podcast que para que realmente sea algo que lo acompañe en su camino de ponerse más fit. Entonces vamos a hablar sobre el meal prep y como yo puedo hablarles de mi perspectiva que no soy la mejor haciendo eso porque soy muy básica. Yo les traje a alguien que yo considero la meal prep queen. ¿Por qué? ¡Wow! 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 ¡Exacto! Así se va a llamar esta historia. Es una persona que primero que todo, bueno, ella se va a presentar ella misma, pero no es chef para que no empiecen ni que, bueno, que ella se dedica a eso. No, no es chef, no tiene un emprendimiento de comida, así que no le puede estar escribiendo para que ella les haga el meal prep a ustedes. Simplemente les va a dar ideas. Y bueno, si uno busca meal prep, la definición de meal prep, es la tendencia culinaria muy práctica que consiste en organizar un día de tu semana para preparar la comida de toda la semana y obviamente entre los beneficios que así a grandes rasgos podemos decir que obviamente te ahorra tiempo, te va a permitir tener más tiempo libre entre semana, menos desperdicio de comida, más ahorro económico también y de cierta manera vas a comprar solo las cosas que necesitas, por lo tanto vas a estar gastando menos. Pero, eso es todo en la teoría. Entonces ahora paso a mi invitada, la señorita Nicole Wright, que ha estado aquí pacientemente esperando su presentación, para que ella nos va a ayudar a entender o a organizarnos mejor en ese meal prep. La gente que no te conoce, porque ella es mi pollita, yo la veo todos los días en Bulletproof Box. La gente que no te conoce, quiero que, bueno, te presentes quién eres, cuál es tu trabajo realmente, qué haces, cómo es tu día, para que tengas una idea de dónde salió Nicole, ¿de dónde la saqué? Bueno, yo me defino, yo soy arquitecta de profesión, soy panameña y soy foodie. A mí me encanta comer y cocinar, o sea, son las dos cosas de la mano. Yo tengo un trabajo normal de 8 a 5 como arquitecta y una vida común y corriente. Voy a mi trabajo, en el trabajo sí desayuno, almuerzo y hago mi snack y en las tardes yo voy a entrenar con Paola. Ok, yo siento que hemos visto como una evolución en tu perfil de Instagram, para que la empiecen a seguir, que es arroba goldenbrownpanamá. Antes era un feed también de comida, pero eran muchas cosas muy deliciosísimas. Se ha habido una evolución de cosas deliciosísimas a cosas deliciosas, pero menos calóricas. ¿A qué se debe como esa evolución? Bueno, goldenbrown, en verdad, nació con los dulces porque mi pasión es cocinar dulces, eso es lo que a mí me gusta, pero en realidad hace, yo creo que yo comencé el MIPERP hace ya varios años, como en 2019 y ahí inició. Obviamente no es lo que es hoy en día, hoy en día tengo una nutrición guiada y evolucionó de otra forma, todo ya es como en regla, porcionado, como debería de ser y una alimentación saludable guiada a cuando yo inicié, era por mí, lo que yo pensaba que era saludable, lo que yo veía en el internet y me hacía más o menos mis comidas, no era tan ordenado como hoy en día. También uno con el tiempo va aprendiendo qué le funciona, qué no, y así ha evolucionado el feed de goldenbrown de dulces a mis comidas saludables, que en verdad desde un principio yo ponía una que otra receta saludable, que la gente veía que en mis stories tuve ellas cosas saludables, sin embargo el feed eran fotos de dulces siempre. Tengo que decir que son muy buenos dulces que todavía siga siendo, no se distraigan, no se distraigan, recuerda esto es MIPERP, bulletproof mindset, usted sabe, saludable, pero está esa opción. ¿Esa evolución, digamos, de tu feed representa algún tipo de paralelismo con tu evolución física, o sea, tu cambio? Definitivamente porque lo evolucioné conmigo, yo de dulces, o sea, siempre ponía yo recetas saludables, que es lo que yo me cocinaba, pero sin embargo solamente iban en mis stories, o sea, que desaparecían. Si tú no los buscabas en el history, no los ibas a ver. El feed más que nada eran dulces. Y poco a poco como he evolucionado, creciendo en lo de la comida saludable y así mismo como ha crecido mi alimentación, fui implementada y decidí que si a la gente le gustaba en esos stories ver las comidas, también lo podía poner en post. Pero, digo, hoy en día el Instagram tiene ese algoritmo que solamente quiere videos y mi vida no me da tanto para hacer esa producción, así que ahí vamos posteando fotos y recetas, ahí yo les escribo bastante en lo que es la parte escrita, que no sé si todo el mundo lo lee, pero detallo casi que todos los ingredientes de lo que está dentro de esa foto. Haber implementado, digamos, de manera como más rigurosa este tipo de alimentación, ¿ha representado cambios físicos en ti? Totalmente. Contarnos cómo eras cuando empezaste, cómo estás ahora, cómo ha evolucionado eso para que la gente diga, ¡oh, wow! A la gente le encantan los antes y después. Sí, digo, las metas cambian. Cuando yo inicié el MILPREP, que fue en el 2019, no solamente era que yo volví a entrenar contigo, yo tuve un tiempo que lo tuve que dejar entre el trabajo y tuve la oportunidad de darme maestría afuera, volví a entrenar colectivo y yo necesitaba tener mis almuerzos listos en el trabajo y ya ya me había pasado que yo comía en el trabajo CFC, la fonda de pollo con patacón y tenía un momi cerca, así que dulce. Y esa era mi alimentación y yo dije, esto no me vuelve a pasar, ya comencé a entrenar, yo voy a organizarme. Ya iniciaron los MILPREP, obviamente no eran lo que hoy en día, pero poco a poco eso fue creciendo desde el 2019 y así mismo creció mis metas, cambiaron, mi entrenamiento mejoró y llegué a un punto en que diría yo que me estanqué, yo veía que mi entrenamiento no, yo no subía, no pasaba de esas pesas de 20 libras y acudí a un nutricionista. Eso fue un cambio que hice hace tres meses y en simplemente esos tres meses he tenido un cambio en mi entrenamiento, que fue por lo que fui, hago cosas nuevas que no hacía antes, uso otros pesos y no solamente el cambio físico, que obviamente uno espera que bajar de grasa, subir un poquito de músculo, bajar de peso, sino que físicamente mi salud mejoró, que yo eso fue un shock para mí. Yo sufría depresión baja, se me daban bajones, se me bajaba el sodio, estaba deshidratada, estaba cansada y al simplemente porcionar todo, seguir un plan nutricional, cambió todo, ya no me dan esos bajones en estos últimos tres meses, yo no me he sentido mal, tengo las energías a tope y soy otra persona. Voy a recordar eso de las energías a tope ahora más tarde, me voy a decir dónde están tus energías a tope. Ahí me van a agarrar en el entrenamiento. Oye, qué tan difícil es llevar esa organización viviendo con, o sea, tú vives en la casa de tus papás. Sí, yo vivo en la casa de tus papás. O sea, que las reglas ahí todavía son las reglas de los papás, nos gusten o nos gusten. ¿Qué tan difícil es que ellos entiendan o te den tu espacio para que tú te organizes? Honestamente, es difícil, no lo voy a mentir, pero uno se va acoplando y si tú tienes metas, tú vas viendo cómo resuelves. Mi primer problema, me acuerdo perfectamente, yo como les dije, mi meal prep consta en llevarme la comida. En mis desayunos, en mis almuerzos, eso entonces son muchos envases, porque uno puede hacer un meal prep de en un envase entero guardar el arroz y tú comes en tu casa, pero yo no. Yo necesito envases para los almuerzos, para los desayunos y eso ocupa demasiado espacio. Entonces, lo primero era mi mamá con la cantaleta, que ella no podía usar su propia nevera, que yo la tenía llena de envases, bla, 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 bla. Tenía toda la razón, era la nevera comunal de la casa. Eso lo arreglé en diciembre del año pasado. ¿Te compraste una nevera? Me compré una nevera. Me compré una nevera pequeña, no es una nevera grande, que era para meter mi meal prep y mis comidas y a la misma vez guardar cosas de Golden Brown, ya fuera de los postres. Entonces, así resolví, ya nadie me molesta, yo hago mi súper, ellos hacen el suyo, ellos no comen como yo como, ellos ven mis comidas y dicen que cómo yo me voy a comer esa montaña de comida. En mi familia tengo tres personas que están operadas del estómago, o sea, que comen como pollito. Eso fue un tema en la pandemia, que cuando ya yo no estaba yendo a la oficina, era mi mamá como que, ¿por qué tienes que igual hacer tus comidas si ya hay comida? Entonces, hacían comida para la familia y la mitad de lo que era supuestamente para todos era como que mi porción. Entonces, era como que, ajá. Entonces, igual eso fue un tema en ese momento. Y ya cuando volvimos a las oficinas, yo de vuelta, mi meal prep, mi lonchera, yo siempre he sido una persona de lonchera, hasta en la escuela, hasta sexto año. Y le fui dando así. Y otra cosa también es la familia cuando quiere salir a comer. O fiestas, que ustedes hacen muchas fiestas familiares. Sí, a mi familia. Una familia celebradora, con ricas, ricas banquetes. A mi familia le encanta hacer cena los jueves, toda la vida. No es todos los jueves, pero la mayoría son los jueves. Y últimamente lo que he hecho es que si es algo en una casa familiar, ya sea en mi familia o la familia de mi novio también, yo llevo mi comida. Yo llevo mi comida, si la tengo que complementar con la ensalada, que yo siempre que va a haber un vegetal lo complemento, pero yo llevo mi lonchera. Si es en una casa, así. Si vamos a un restaurante, es otra historia. Tengo dos opciones. Primero veo y pienso cuál es el restaurante. Si lo que hay ahí lo voy a disfrutar me gusta, entonces voy normal, pido mis porciones o simplemente es un restaurante en el que yo veo el menú y me planifico que es algo que yo sé que yo puedo modificar o esto me funciona y todavía. Bien, sí, es algo que no es lo mío porque yo no soy esa persona de hamburguesa y papas fritas. A mí me gusta comer saborable, mi problema definitivamente es el dulce. Yo no veo que eso es lo que yo quiera comer y quiero gastar, dice que mi cheat meal en esa hamburguesa que no me provoca, yo como antes. Como antes de ir y voy igual a la cena y simplemente me pediré un agua o un agua con gas o algo así. Y sí, me acostumbré un poquito más con Golden Boy, mi novio, porque a él le encanta. Te queremos, Golden Boy, eres un hombre lleno de paciencia. De verdad que sí, él es el que me inspira, él es el que está detrás mío. Él no lleva el mismo estilo de vida que yo, pero igualmente siempre me empuja. Siempre está ahí empujándome a que yo haga lo que yo necesito hacer para poder llegar a mis metas. El único problema es que a él le gusta mucho comer afuera, ya sea delivery o restaurante. Yo sí soy de comer en casa y lo que he tratado de implementar es que ese cheat meal mío, disfrutarlo, que en conjunto pensemos, ok, este restaurante nos gusta a los dos, vamos a ir juntos y es un date. Y de esa manera lo he llevado y trato que una vez a la semana por lo menos dar ese gustito y hacerlo en conjunto. Entonces, no es que hay que mover con mis amigas y me sale después y que, o sea, es que te fuiste a tu cheat meal con tus amigas y yo qué. Entonces, ahí más o menos vamos como que planificando las cosas. Sí es mucha organización y planificación de ver todo. Y existe eso llamado sabotaje social, es decir, tú vas, ya tú comiste en tu casa porque sabías que en ese restaurante en verdad no iba a haber como que nada que tú pudieras más o menos adaptar y disfrutar y la gente empieza y que, ay, pero qué aburrida Nicole, pero una papita no te va a hacer nada Nicole, pero oye, pero estás flaca Nicole, cómete lo que sea Nicole. Nicole, ¿existe eso? Sí, sí pasa, definitivamente. Pero tú tienes que tener la mente así, focus, moda, foquer, donde tú necesitas estar y tú sabes cuáles son tus metas y sabes qué vas a hacer. Por ejemplo, en mi familia, el mes de julio es un mes que hay demasiados cumpleaños. Demasiados. Entonces, yo sabía que para tal cumpleaños este es el dulce que vamos a comer. Yo me comí ese. No me comí todos los dulces de cumpleaños de todos los días. Yo planifiqué este, el más me gusta. Yo en ese cumpleaños me voy a comer mis dos pedazos de dulces y son, pero solamente va a ser ese y no todos los demás días que había cumpleaños prácticamente todos los días. O sea, uno se planifica y ve qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y cuando te da ese sabotaje, tú tienes que quedarte firme y decir, no, 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 ya yo comí, yo estoy bien, no se preocupen. Y simplemente quedarte tranquila. Aprendamos de Nicoli, con esa linda cara y esa dulzura, tú le dices a la gente, no, no te pones brava. Simplemente sonríes y ya tú tienes en tu mente tu plan. Ok, ¿cuánto tiempo tomó como que agarrarle amor a ese, a cocinar planificado? Ya tuviste que a ti te gustaba cocinar. Sí. O sea, que digamos que tú tenías como que esa carta medio que ganada, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo estás así metida en la cocina haciendo cositas? Ay, desde chiquita. A mí me encantaba cocinar desde pequeña. Tú me dejabas sola en la cocina y yo iba a agarrar lo que fuera de esa nevera y me inventaba lo que probablemente iba a saber mal, pero no importa. Yo estaba ahí inventándome algo sin receta, sin nada. Así que toda la vida me ha gustado. Obviamente ya de más grande comencé a hacer lo que me gustan los dulces. Pruébelos. Y... Sí. No digan que yo les dije. Y ya después, obviamente, cuando me introduje en querer comer más saludable, ya fue otro punto de otra vista, porque lo que yo hacía era dulce, ahora yo tenía que aprender a ver estas comidas y cómo yo sazono mis comidas y no hacer ese, como dijiste, ese pollo sin nada, pálido, con un brócoli. Hervido. Eso no lo van a ver en mi meal prep. No lo ven. Porque algo que yo siempre he dicho, que si tú vas a hacer meal prep, a ti tiene que gustar lo que tú comes. No puedes comer el pollo pálido del brócoli porque el viernes quieres ir por una pizza. Y esa no es la idea. Tú tienes que implementar un meal prep que vaya con tu vida, con tu estilo de vida, ya sea como yo, que tengo que comer en la oficina. Y que sea lo que te guste, para que no te aburras. Ok, y ahora sí, ya manos a la obra. Ahora vienen los tips. Odio esa palabra, pero vienen muchos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo y qué día de la semana tú le dedicas a eso? Generalmente le dedico los domingos. Yo voy al súper los sábados y tengo que dejar algo marinando. Lo dejo en la noche y ya está listo para producirse el domingo. El domingo yo obviamente me levanto tarde. Bueno, tenemos eso. No es que la manta ahí con los pajaritos a las 6 de la mañana en la cocina picando. A las 10 de la mañana probablemente comienzo. Y a las 3 de la tarde ya de haber terminado. Pero también depende. Hay días que yo me siento con unas ganas de cocinar. Y yo decidí que me voy a hacer algo especial. Y yo estoy clarita que me va a tomar el día entero. Pero eso no pasa mucho porque generalmente los fines de semana es mi día libre. Es el día que uno necesita hacer mandados y hacer eventos sociales, etc. Entonces trato de hacer las cosas rápido. O sea, todo lo rápido que yo pueda hacer. Ya sea utilizando arroceras, ya sea hirviendo cosas, utilizando el horno. Todo lo que pueda cocinarse rápidamente y poder tenerlo rápidamente dentro de sus envases. Ok. ¿Cuántas porciones salen de esa cocinada del domingo? ¿Tú haces toda la semana o dije, bueno, me alcanzó hasta el miércoles? No. Yo saco siempre mis 5 almuerzos de la oficina. Siempre, siempre, siempre. Y parte de los desayunos porque no siempre me gusta. Trato de variar. Me encanta el yogur griego, pero tampoco puedo comer yogur griego todos los días. Y prefiero comer huevo recién hecho a que el huevo hervido. Aunque sí lo como. Igualmente. Sí los como. Y últimamente los he implementado más porque siento que me agilizan la mañana. Pues ya los tengo listos. Y mis cenas, siempre yo tengo proteína o algún complemento listo. Las cenas yo las dejo un poco más abiertas para yo ser un poco más creativa en mi cena, ya que estoy almorzando lo mismo, por más que sea lo que me guste. Y siempre tengo la proteína lista, tengo vegetales cortados o hice salsa roja. Algo tengo. Es simplemente armar, meter al horno, al tostador, lo que sea, y comérmelo. Porque mis cenas son rápidas. Yo entreno en la tarde. O sea que yo llego a mi casa muerta. Y lo que quiero es comer rápido y hacerme una solución que sea sencilla y fácil. Hay algunos vegetales o grupos de alimentos que tú casi siempre, yo qué sé, siempre tengo zucchini, siempre tengo brócoli, o sea, como alimentos que están como bien presentes ahí. Yo diría que el tabule, pero ajá. Ajá, esa. Y diría yo porque yo lo veo en su Instagram. Sí, definitivamente lo que es el tomate, el pepino, yo siempre tengo perejil. A mí me gustan ensaladas más de ese tipo. Yo no soy la ensalada clásica de lechuga con tomate y unas rodajas de cebolla. Eso para mí es como, me siento como un caballo cuando estoy comiendo eso. Si tú ves una ensalada mía es porque es una hoja que tiene otro sabor, ya sea un berro, una arugula, el perejil, que son hojas que tienen sabores fuertes y son más oscuras, por ende, supuestamente tienen más nutrientes. No soy experta en eso, pero me han dicho. Vamos a creer lo que dice la revista y el post en Instagram. Confiamos, nutricionistas. Pero igual esas son las hojas que más me gustan, pero siempre en mi nevera hay pepino, siempre, y tomate, porque eso es lo que tú puedes cortar rápidamente, si es que ya no lo tengo previamente cortado, que generalmente sí, y echarlo y hacerte una ensalada a lo rápido. Con limón y pepino ya tú tienes una ensalada de pepino. Entonces es bastante rápido. ¿Y proteínas, carbohidratos? O sea, que sean como tus favoritos. Mis favoritos, proteínas. En verano soy piqui, pollo, carne, más que nada, y a veces compro el pavo molido de vez en cuando. Sí lo que hago es deshilacharlos todos porque me facilita la vida. No solamente facilita el momento de la cocción, porque lo puedes hacer de la manera que te la gana. En el horno, a la plancha y después deshilacharlo, sino que en el momento de llevártelo a un envase en una oficina, a veces es incómodo estar como que cortando. Ya eso está cortado. Y no solamente está cortado en mi oficina, sino que yo lo puedo meter en una pasta fría, lo puedo mezclar con salsa, ahí es una pasta con salsa. Lo puedo meter dentro de un taco, lo puedo meter en un sándwich, lo puedo comérmelo así solo, lo puedo meter dentro de una ensalada. O sea, es súper versátil que ya esté deshilachado. No, ¿ves? Eso nunca lo había pensado. Usted tampoco, seguramente. Así que muchas gracias. Alguien una vez me dijo, dije, oye, pero tú no te aburres de comer todos los días la misma vaina. Y de cierta manera, tú si llevas tu comida de lunes a viernes, estás comiendo por lo menos en la semana la misma vaina. ¿Te aburres? No. Porque, como lo dije, la clave de un meal prep es que tú comas lo que te gusta. Si las opciones que te gustan probablemente no es lo más saludable, trata de que tú crees esa receta en una versión saludable. Cambiar el estilo de lo que te gusta, si es que es a un plato que no es completamente saludable, lo cambias y haces una versión saludable de él. O simplemente comer los alimentos que tú sabes que disfrutas en tus comidas. Por eso es que ustedes nunca van a ver brócoli o espárrago en mi meal prep. No es que no me gusten, yo los como, pero yo me conozco y sé que eso no es un vegetal que yo me quiero comer de lunes a viernes. No deseo hacer eso. Si me lo pones, voy a hacer esa que quiero el dulce de chocolate el viernes. Ok. Y también está la opción de que, digamos, durante una semana sí es una cosa, pero la próxima semana le haces un mix. O sea, a alguien que no le gusta el arroz integral, lo que le gusta es la pasta, busca las mejores opciones de pasta. Mira cuál es tu medida de pasta, que probablemente sean tres pedacitos de pasta, pero es lo que tú dices. Después que trates como de eso que te gusta, encontrar la manera de poderlo meter de forma organizada en tu meal prep. Y también uno puede variar pequeñas cosas. Hay veces que yo hago exactamente los mismos vegetales y exactamente la misma proteína, pero hice dos opciones de carbohidratos. Hice arepas, que cambia completamente el plato, y tengo arroz. Entonces, un día como arepa, el otro arroz. Un día arepa, el otro arroz. O te puedes tomar el tiempo de hacer dos proteínas, pollo y carne. Entonces, tienes los mismos carbohidratos y las mismas vegetales, pero cambiaste la proteína por día. O los carbohidratos. Cambiar algo sencillo. O la ensalada, que generalmente los vegetales sí tienden a dañarse y me toca hacer ensalada como a mitad de semana. O a veces, generalmente, los jueves y viernes la ensalada es distinta. Pero cambiar alguito, si en verdad piensas que te vas a aburrir. ¿Qué tanto usas esas ensaladas que ya vienen preparadas, que ya están como mixeadas y revueltas en el nada? Cero. No. Ok, porque son bien caras. No. Ok, si tú ves una que parece eso, es porque yo compré las lechugas distintas, compré el eneldo, que ahorita mismo estoy haciendo una con eneldo, las lechugas las compré las dos, compré la arugula y yo misma las mezclé. No compro las cosas en empaque, salen más costosas. Prefiero comprarlo todo separado y yo armarlo. Sí hay veces que, honestamente, la arugula, como les dije, que es una hoja que me gusta, ciertos tipos de nacional, a veces no dura tanto en la nevera que otras. Sí hay unas que sí duran, pero no siempre vas al mismo supermercado. Entonces, a veces sí toca ese tipo de hoja, prefiero comprarlo en un paquete, porque sé que me va a durar más. Pero generalmente no lo hago. O sea, yo voy mezclando lo mío, yo compro los tomates, los pepinos, y yo misma el perejil no lo compro hecho. Todo lo, pico todo y lo hago. Ok, ¿qué instrumento electrodoméstico, utensilio, tú crees que es básico, clave, vital, que alguien tiene que invertir para que sea más rápido ese meal prep? Porque está más rápido. O sea, rápido o eficiente, por ejemplo. Si me preguntaras a mí, yo te diría que una arrocera, porque estoy haciendo el arroz, y arriba estoy cociendo unos vegetales tristes que no le gustan el brócoli, y yo lo amo ya no tanto. Entonces ya estoy como avanzando con dos cosas. ¿Qué cosas mencionaste del horno? En el horno puedes meter varias vainas a la vez. Para mí, lo principal es un horno. Que yo jamás enciendo. En mi horno es como un gavetero. Tengo bandeja, topper, bueno, ya están guardados en el horno. Jamás lo prendo. En mi casa, hasta que yo no comencé a cocinar, el horno jamás se usaba. Jamás. Y el horno es la cosa más fácil. Tú puedes meter todo. Allá adentro, los vegetales, la papa, el carbohidrato, meter la proteína, dejarlo ahí e irte. A ver Netflix un rato. Exacto. Tú sabes que tienes que volver en media hora y verificar y sacarlo. O sea, te puedes desconectar completamente, que es lo mismo con la arrocera, que ahí puedes hacer quinoa, ahí puedes hacer arroz. Y a veces la pasta, digo, son cinco minutitos que se haga. Pero el horno para mí es lo principal. Obviamente está el air fryer, que yo tengo, lo amo, lo utilizo todos los días. Pero yo sé que no todo el mundo tiene un air fryer. Entonces. Ellos están baratos, señores. Ya dejemos las excusas. Hay de todas las marcas, no tengo que comprar el Philips. Hay mil marcas y están baratos. Entonces, bueno, puede considerarlo. Pero a la gente se le olvida que el air fryer simplemente hace exactamente lo que hace un horno, simplemente lo hace más rápido. Es un air fryer, es un horno. No te distraigas con mi gata. Mi gata está abriendo puertas porque obviamente hay gente y la madre es que mira, yo puedo abrir las puertas solas, mírame. Qué linda. El air fryer es un horno rápido. Un horno de convección, o sea, que lo hace más rápido. Es exactamente lo mismo. Tú puedes dejarlo ahí una hora en vez de 20 minutos y vas a hacer exactamente lo mismo. La gente dice, ay Dios mío, es que ahora las papitas fritas me quedan divinas en el air fryer. Las pudiste haber hecho toda tu vida en un horno, nomás que iban a tomar más tiempo. Pero para mí el horno es... Porque tú eres la señorita horno. Sí, horno. Obviamente amo el air fryer y lo uso todos los días también, pero en el punto de que no todo el mundo tiene un air fryer, el horno es mi mejor amigo. Cuando yo me fui a estudiar, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, yo necesitaba que mi apartamento tuviera un horno. Eso fue difícil porque yo estoy buscando un apartamento de estudiante, pequeñito, y yo dije, no, yo necesito un horno. ¿Qué le diría a esa gente que en verdad no le gusta, que si la tacita de medir, que pesar la proteína, que cuántas onzas? ¿Tú crees que esa persona vaya a succeed en el arte del meal prep o en verdad va a tener siempre como que ese handicap de que no le gusta estar organizada y mediendo y contando? Digo, para poder seguir un plan nutricional y tener tus metas, tienes que medir los alimentos. Así que es esencial tener esas cucharitas de medir, esa pesa y esas tazas de medir. Además, algo que yo considero esencial que no tiene que ver con eso serían los envases. Los envases fue un tema que yo aprendí poco a poco porque la clásica es que cuando tú comienzas a hacer meal prep, vas y compras los envases genéricos que venden en PriceMart o los baratitos que venden en el super que tienen la tapita roja y la parte de abajo transparente. Esos son. Esos son. Y si eres una persona como yo que tiene que calentar su comida en microondas, olvídatelo, en tres meses eso se va a dañar, se daña así de rápido y gastaste una plata que dañaste, lo tienes que gastar de nuevo. Y luego de esos envases pasé a otros que eran un poquito más costosos y me duraron dos años. Estuvo bien la inversión pero ya ahora aprendí que los envases es clave. No solamente tienes que tener un envase preferible de vidrio y que cierre totalmente hermético porque así conservas tu comida, o sea, la comida que se hizo el domingo que en verdad te vas a comer el viernes se conserva mucho mejor y al meterlos en el microondas no los estás dañando y duran mucho más. Si tú notas, yo no compré esos envases todos a la misma vez. Son costosos, los compré poco a poco, no son iguales, todo es uno que es más alto que el otro, uno son de vidrio, tengo dos de vidrio y los demás son de plástico porque iba comprando poquito a poquito. Compré dos, compré uno, cuestan alrededor de 12 dólares cada uno, es horrible. Pero eso es lo que te gastarías 12 dólares cada día en una comida o 8 dólares en cada delivery o sea, que al final si te pones a pedir delivery cada día es como que cada día estás comprando un topper nuevo. Exactamente. Entonces, tienes que invertir en los toppers definitivamente porque de nada sirve que estés comprando cada tres meses los otros cuando te pudiste haber comprado el que costaba 12 dólares y lo tuvieras todavía y te va a durar varios años. Entonces, toppers, si eres de esas personas que vas a calentar el microondas, sí pienso que es totalmente esencial. Ok, ahora llegó la gata, saludemos a Rocket Productions, obviamente, la más está supervisando que esta producción marchen en bombas. Estabas hablando, por ejemplo, que los envases eran costosos. Al nivel de la, vamos a sacarla un momento de ahí, ¿qué tanto dinero sientes que gastas de más o que te ahorras en comida ahora que estás haciendo meal prep? ¿Sientes que gastas más en alimentos, digamos, en la compra del supermercado o no? No gasto más. O sea, yo sé que está el concepto que las personas dicen que comer saludable es costoso y yo pienso que eso es mentira porque todo depende de ti, es relativo. Ningún nutricionista te va a decir es que tú tienes que comer salmón y aceite de coco. No, ni guí, ni esas cosas. Eso depende de ti. Tú seleccionas yo quiero pollo, voy a buscar carne nacional, voy a ir a comprar mis vegetales en el mercado. Hoy no me dio tiempo los compré en el super, no pasa nada, pero trata de ir a un super aunque los vendan en grandes cantidades que sale un poquito más económico. Entonces, si ves un ahorro porque tú tienes una lista, tienes que planificarte, una lista de lo que vas a comprar porque eso es lo que vas a hacer, cocinar y te vas a comer esa semana, entonces no tienes esos vegetales muertos en la nevera que compraste y dejaste ahí y perdiste la plata. Pero obviamente depende de ti. si ven mis meal preps, lastimosamente no soy muy buena con las frutas, pero mis frutas favoritas son las frambuesas y son costosas. ¡Wow! Pero es ella. ¡Ah, soy yo! Su piña y su papaya. Ajá, eso es porque todo depende de uno. Las mías son las frambuesas y son costosas, las compro congeladas de vez en cuando, las compro frescas para darme el gustito, pero eso es porque soy yo y yo quiero darme ese gusto. Yo perfectamente voy al mercado y me compro mis mandarinas, me compro mis naranjas ahí, en Panamá hay blueberries nacionales, todo depende de dónde tú elijas comprar tus productos. También un día me ha pasado, ay, me provoca pescado, me voy al mercado al marisco, me planifico y saco el tiempo para ir a comprar mi pescado, pero es que nadie te dijo que tenías que comprar todos esos productos que tienen etiquetados, sugar, no sé qué, free free, eso no es lo que debes estar comiendo. Y puedes comer papaya, la papaya es maravillosa y está baratita y hay en todos lados y estamos en temporada de papaya, no sé dónde más vamos a meterle las papayas, pero yo las seguiré comiendo. ¿Cuál es tu receta o plato del que estás más orgullosa de tu meal prep? Que tú lo ves y dices, qué belleza esta vaina. Bueno, en verdad, todos. Todos son mis hijos, todos son mis bebés. Todos son mis hijos, todos son mis bebés. Mi plato ideal, yo creo que siempre es como menestras, o sea, ya sea lentejas o frijolitos con arroz. Siempre yo utilizo sazonadores porque me gusta, tipo el Medio Oriente, así ya más como sumac, el spice de chawarma, el de falafel, el comino, cúrcuma, siempre pongo el arroz, le pongo cúrcuma y un tabule clásico. La gente está y que qué es tabule. Yo te voy a poner aquí la foto. Es una deliciosa ensalada de perejil que es como libanesa, siempre está en un restaurante libanese con un poquito de tomate, pepino. Tiene una especie que lo hace clave. O sea, yo un día, yo dije, nada, esto es perejil, tomate, aceite de oliva, limón, yo voy. Y yo me hice una mía aquí en la casa y verga, estaba horriblemente mala. Y yo le dije, Nicole, por andar viendo tu friquina esta bule, me antojaste, me la hice yo y tuve que luego comérmela con zucchini mezclada porque esa vaina no bajaba sola. Yo me dije, necesitas esta especie. Entonces, sí es buena idea como que ponerte explorativo, internacional, en las especies. En las especies, definitivamente para mí eso es una clave porque como ven en mi plato, yo no como el pollo así blando, blanquito, nada que ver. Todas mis comidas están llenas de especies naturales. O sea, la idea es que tú sazones con lo que te gusta. Y ese es otro tema cuando echamos para atrás para la familia. A mí me gusta ese tipo de especies. En mi casa a nadie le gusta eso. Entonces yo cocino y la casa entera huele. Entonces me dije, ya Nicole está cocinando. Y yo dije, sí. Huele a sol de la India. Y bueno, me toca esa, pero tienes que utilizar la India no tiene que ser esa. Puedes irte por los básicos. Utilizar ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, pimienta, orégano, perejil, así en hierba seca, los normales, paprika, paprika ahumada, la dulce. O sea, las cosas más tradicionales a las del Medio Oriente más explorativas que yo. Pongan internacionales, señores. No le teman, no le teman innovar. Tal vez esa es la respuesta para que su pollo no sea triste y pálido como hasta ahora. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Ajá. ¿Cuáles son como tus opciones favoritas o las que recurrentemente estás como comiendo en el desayuno, en el almuerzo o en la cena? O sea, tu go meals. Go meals. Desayuno, full waffles, avena, yogur griego con nut butter, obviamente, shotgun butter y alguna fruta, obviamente frambuesa es mi favorita. Si hay, si no, mandarina o toronja. Ese era mi desayuno y lo que hago con los waffles es que yo compro una premezcla que es de avena, es totalmente saludable y hago todo el paquete y los congelo. Ah, los hace, eso también los deja ya hecho. Ajá, los dejo un día, me tomo un viernes, si no salí, no hice nada, voy a hacer los waffles o arepas también hago y hago el paquete entero. Pero no es que voy a hacer un poquito, no, no, haces el paquete entero, tú congelas eso y ya queda, nada más lo tienes que meter en el tostador o en el air fryer o en lo que sea, yo todavía tengo arepas de la última vez que hice que fue hace como un mes dentro de mi congelador. O sea que tienes la opción, son cosas que haces en producciones grandes y quedan congeladas. Para el almuerzo, si ya te dije, lo mío clásico es como menestras, el arroz, cualquiera proteína sea pollo o carne y mi ensaladita tipo tabule o capaz no tiene perejil pero ahí siempre hay como pepino, tomate y me encantan los pimentones rojos. Me los hago solitos así sin nada o los hago en el air fryer que quedan buenísimos. Y la cena así diste que fue un poquito más variado dependiendo de tu tiempo y lo que haya todavía en la nevera vivo. Exactamente. Siempre hay, a mí me queda siempre comida hasta para el fin de semana, o sea siempre tengo algo para comer entre sábado y domingo. Pero ahí sí varía un poquito más, me puedo hacer como unas pizzas con el pampita o con la tortilla wrap o de taco, me invento otras cosas. También es cuando yo agarré mi plan nutricional que literalmente me dieron las hojas, yo lo agarré como un challenge. Yo vi las porciones y yo dije, ok, ¿cómo hago que estas porciones sean algo que a mí me gusta y utilizar todos esos sazonadores naturales para que tenga sabor y no aburrirme? Y me he hecho Pop-Tart con tostadas integrales adentro con manzana. Nicolai nos supera todo, o sea, ahí ya, ahí es donde la maestra en la carrera que tú piensas que vas con ella y la maestra de repente te da un piqui y te deja, ahí Nicol lo dejó a todos atrás. Entonces nosotros hubiéramos agarrado dos panes de molde y le poníamos mermelada y chao. Y ella hizo un Pop-Tart. Hice un Pop-Tart. Por eso hay que seguirla, porque tal vez tú también puedes hacerlo y no lo sabías. Es súper fácil, o sea, es una tostada de pan, metes dentro, sí tuve que pasar la manzana por el sartén un poquito con canela y después lo metes dentro, lo aplastas los bordes y la metí en el air fryer con canela y ya. Pero uno se las ingenia, o sea, tratas de ver, por ejemplo, yo con mi plan, esas opciones, yo lo agarré como ese tipo de programa que te dan una canasta con unos productos y tú tienes que ver qué haces, así agarré yo mi plan. ¿Cómo hago yo estas cosas y las varío para que no sea siempre exactamente lo mismo? Una pregunta que no te hice hace un rato y creo que es importante que hay gente, uno cree que es obvio, pero para otras personas no es tan obvio. Cuando tú vas a tu nutricionista, que es Marisabel, saludos, ella te dice lo que tú tienes que comer o ella te pregunta qué cosas te gustan, Nicole, cuéntame, ¿te gustan los coditos? Sí, me encantan los coditos. Entonces, o sea, tú estás como que involucrada de cierta manera en la creación de tu propio plan, la nutricionista lo único que hace es como darte los parámetros, las horas, las porciones y ya tú con eso juegas. Definitivamente, digo, la primera vez que yo fui a nutricionista fue con Mar, sí que solamente tengo esa experiencia, pero yo pienso que un buen nutricionista es como ella que te va a dar lo que a ti te gusta. No, dices, que tenía mi problema con las frutas porque no como gran variedad de ellas y ella me ayudó y las opciones que me puso son acorde a lo que yo le dije que a mí me gustaba y que disfrutaba. O sea, que si tienes que tener esa relación con tu nutricionista definitivamente porque que te pongan el, o sea, obviamente en mi lista de brócoli, pero... Pero no es elegido siempre, no picas de último. Igualmente, ella también me hizo un menú ideal, pero yo soy la persona que prefiere irse porque tú me des las porciones y yo ideo mi receta. Ok, o sea, que hay para los dos, para los creativos y los no creativos. Ok, ¿cuál es el...? Porque ahorita mismo parecemos vendedoras de Real Life, o sea, solo beneficios y positivas cosas estamos diciendo. ¿Qué serían los contras? Si tú me preguntas a mí, yo te diría que la fregada. Definitivamente. Digo, muchachos, yo les tengo que decir las dos caras de la moneda para que cuando usted vea esa explotación de potes y envases, cucharas, cucharitas, cuchillos, o la de picar en su fregador, usted no se muera y diga, ah, es que seguramente Nicole tiene un lavaplatos. No. No tiene lavaplatos. No tiene lavaplatos. Tiene las uñas bien, o sea, Y tengo las uñas bien milagrosamente. Pero a ver, ¿cuáles serían los contras o las cosas que no son tan cool, pues, de esto? definitivamente es lavar los platos. Obviamente, el domingo es el día en que más lavas porque hiciste comida para toda la semana. O sea, te va a tomar un tiempo lavar. Puedes poner música, hacer un podcast, para divertirte un poco que a veces hago. Y también, en mi caso, como yo les he dicho, cuando yo me llevo mis desayunos, mis almuerzos y mis meriendas, me toca lavar todos esos envases todos los días. Pero por lo menos no estoy lavando la cocinada. Yo no cociné almuerzo, yo no cociné desayuno y yo no cociné cena. O sea, que nada más estoy lavando esos envases. ¿Qué otra cosa negativa? Otra cosa negativa sería, a ver. No se le ocurre nada. Bueno, no, claro que sí. Yo dedico mi tiempo libre para hacer esto. Tienes que estar dispuesto a sacrificar tu tiempo libre para dedicarte tres, cuatro horas a cocinar. Es un tiempo que pudiste haber pasado con tus amigos, con tu familia o haciendo cualquier otra cosa y lo pasas es cocinando. entonces tienes que planificar y organizar mucho las cosas. Aparte, a ver, la lavada, sacrificas tu tiempo libre y, uff, ¿qué más podría hacer? Es que yo lo disfruto. No encuentro nada. Bueno, hay gente que no le gusta cocinar. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos con esa gente? Se jodieron, ¿verdad? No se jodieron, pero si tú tienes una meta en la vida, tienes que trabajar por ella. ¿Quién quita que, obviamente no lo vas a disfrutar como yo lo disfruto, pero comienzas a aprendernos skills de cocina, comienzas a invertir un poquito más en tu aprendizaje de cómo cocinar ciertas cosas y también puedes implementar a la familia. Por ejemplo, Goldemoy me ayuda los domingos. Él no come de mi mil prep, pero él me ayuda a hacerlo para poder pasar tiempo juntos y, como les dije, siempre música y un podcast ayuda. Ok. ¿Crees que puede haber cambios físicos para alguien que tiene una vida activa, que está buscando verse mejor o mejorar su salud? ¿Tú crees que esos cambios pueden llegar si no organizas tu alimentación? Cambios físicos reales, si no, no creo. Porque yo puedo hacerme una dieta de esas extremas de no comer y algo cambia, pero en dos, tres días eso no funcionó. Ya te ganaste todo lo que había. Si tú quieres un cambio físico de verdad en tu cuerpo, definitivamente la alimentación es clave porque la alimentación es como la gasolina de tu cuerpo. Tú necesitas eso para estar, no solamente hacer todas tus actividades diarias, si quieres entrenar, entrenar de una mejor manera eficiente y simplemente por tu salud, porque de nada sirve que estés entrenando y estés comiendo todos los días McDonald's. Yo algo en tu labe, un maratac. Tienes que invertir en eso y definitivamente para poder ver cambios físicos tu alimentación es lo esencial porque es lo que tu cuerpo necesita para vivir. Ok, bueno, yo siempre les he dicho que a mí me gusta traer al podcast gente que nos inspire y a mí no hay nada que me inspire más que alguien que no vive de esto, que no es entrenador, que no es chef, que haga todos los sacrificios que tienes que hacer en pro de las metas y espero que si ven que alguien normal como ustedes de 8 a 5 lo logra, que no es su profesión, que no es su razón de vivir, creo que podemos entender y darnos cuenta que no es tan difícil para que el común de los mortales encuentre la manera. Sé que si uno tiene la carta de ser organizado porque estoy segura que Nicole no es solo organizada dentro de la cocina sino que es como un rasgo de ella en todo su universo. Obviamente eso es una herramienta a nuestro favor, disfrutar, cocinar es otra herramienta a nuestro favor, pero como bien lo dijiste, si tenemos una meta tenemos que entender que hay momentos de esa meta donde la cosa se va a poner dura y entonces tal vez en ese cuello de botella donde tú te estás quedando. Entonces, inspírense por la señorita Nicole a.k.a. Golden Brown que la pueden seguir en sus redes sociales como arroba Golden Brown Panamá, ¿verdad? El Instagram para que vean no solo las cosas deliciosas que se pueden comer en su cheat meal y disfrutar con su pareja, con sus amigos en esos eventos sociales que también hay que tenerlos y tener esa válvula de escape, pero también ver que puedes hacer eso y de lunes a viernes tratar de hacerlo más organizado con tu comida para que entonces ese cheat meal en verdad lo puedas disfrutar al 100%. así que Nicole gracias por venir espero que inspires por lo menos a dos personas que lo hagan que se compren su airfryer o desempolve en el horno. He visto varios que han comprado la mini wafflera. Ok. Yo, por ejemplo, soy la man que compra el waffle que me sale mucho más caro que si yo hiciera el waffle pero bueno podemos empezar por pocas cosas primero te lo compras y luego ya lo empiezas a hacer tú mismo así que gracias por inspirarnos en verdad realmente eso es lo que yo quería lograr uno dar tips que fueran prácticos y que la gente que escucha el podcast si se lo digo yo va a decir que el waffle es muy organizado es que el waffle es muy disciplinado pero ajá no soy la única persona en el mundo así hay gente que logra también encontrar esa organización y ese balance en su vida aunque sea en su cotidianeidad de su vida de trabajo de 8 a 5 así que gracias Nicole excelente voy a recordar que Nicole dice que está llena de energía ahora más tarde cuando nos veamos en el entrenamiento así que nada gracias a todos por otra semana más estar junto a nosotros por este tiempo espero que hayan aprendido algo algún tip lo que sea y nada nos vemos en el próximo episodio Bulletproof Mindset Podcast en iTunes en YouTube y en Spotify recuerden darme cariño con sus comentarios suscribiéndose al canal y lo más importante compartiendo el contenido en sus redes sociales para que la comunidad siga creciendo estoy segura que va a tener toda la familia de Nicole muy orgullosa de ella y ya no la van a joder tanto señores familia de Nicole si están escuchando este podcast deben de romperle los huevos cuando ella va con su topercito y ustedes están comiendo y que lasaña un martes y después un flan escondido con triple manjar déjenla hasta el próximo programa chao chicos chau 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 chau